Aquí están los chinos. ¿Hablan inglés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Hablan inglés? ¿Hablan inglés? ¿Hablan inglés? ¿No? Están jodiendo acá en Cusco, señores, con esta obra. ¿Hablan español? Un momento, por favor. Oh, ahora sí habla español. Ahora sí habla español. Ahora sí habla español. ¿Hablan español? ¿Hablan español? ¿Hablan inglés? Prácticamente ahí está el alcalde de Huanchaca. Le han dicho que dice que el 24 de mayo del 2024 se va a terminar. Y él mismo dice, yo lo dudo. Yo lo dudo. Yo trabajo diariamente. Estoy con obras. Y con esto de la lluvia, sí, estos no nos van a entregar el 24 de mayo. Esto se va a aplazar más. Así como ha salido Werner Saseo, ya ha dicho, se va a entregar el 2025 en junio todavía el hospital Antonio Lorena, igualito. Ahora parece que se va a volver a atrasar una vez más otra obra emblemática, señores, como es la vía expresa. ¿Dónde está el gobernador regional, no? Yo lo veo, nos pasa notas de prensa del gobernador regional, ahí dándoles regalitos, haciendo, no sé, bisutería, haciendo regalitos, haciendo obras de embarrito, dando premios. Para eso se le ha nombrado gobernador regional. Werner, ¿dónde estás? Acá debías estar. Acá deberías estar inspeccionando lo que es la vía expresa. ¿Dónde está Werner Saseo, señores? ¿Qué ha hecho Werner Saseo en todo este tiempo? Lamentablemente no ha hecho nada, ¿no? Yo creo que Werner Saseo, puro bla, 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 eh. Puro negocio, su sobrinito, toda su gente ahí. Yo creo que felizmente, felizmente ahora hay revocatoria, ¿no? Felizmente ahora es el derecho de repente de los ciudadanos de revocar a las autoridades que no trabajan, a esas autoridades que se dedican a viajar, a esas autoridades que no les interesa cumplir con las promesas de campaña, hay que decirles pa' fuera, pa' fuera. Anda, vuélvete a poner tu zapatito ahí rotito, anda, sigue trabajando nomás, anda, sigue con tus procesos y déjanos a nosotros con un profesional, pero a carta cabal, Werner Saseo. Mucho has prometido en campaña y poco estás haciendo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Yo tengo que pelearme por tu culpa, Werner Saseo. Lo que tú no haces, yo tengo que hacerlo. Miren, ¿ah? A continuación les voy a mostrar lo que yo personalmente les he cuadrado a esa gente de a los chinos que están haciendo la obra de la vía expresa. Se han enterado, pues, que el alcalde de Huaycha, que estaba ahí corriendo, estaban los chinos y yo los he tenido que agarrar, señor. Aquí están los chinos, hablan inglés. Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? No, no, no. Están jodiendo acá a Cosco, señores, con esta obra. ¿Habla español? Un momento, por favor. Ahora no, momento. Hasta ahí. Ahora sí hable español. Hasta allá, habla, por favor. Ahora sí hable español. No. Hable español. ¿Do you speak Spanish? ¿Do you speak English? No, no. No speak English. Es un poquito español. Por favor, luego hasta allá. Habla con ellos todos. Está perjudicando al Cusco. ¿Qué? No buen trabajo. No good work. No, es muy bueno trabajo. The time no is correct. Es, tiene muchas interferencias. Antes aquí, el posto medio decimo. Hasta la mayor. Solo de sacar a esa. 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 Mirá, mirá esa. ¿Cuánto tiempo? Esa. Dos años. No puede sacar. Your employees no is good in Peru. No, es muy bueno. Nosotros es muy bueno por... ...em, em, em... ...company in Peru. Por favor, luego habla con nosotros todos juntos. ¿Habla, ok? Ok, ok. ¿Ya? Bueno, ahí está, señor. Van a disculpar, pero ya no me aguanté. Alguien tenía que decirle la verdad. ¿Cuál es su trabajo y lo que están causando un perjuicio? Pues a los cusqueños, ¿no? De repente ellos no saben qué es la palabra joder, ¿no? Joder es incomodar, es estar estorbando, es ser incompetente. Estás, estás incomodando ahí a la población. Todo eso se resume en qué palabra estás jodiendo al Cusco, señor. Estás jodiendo. Y prácticamente cuando me acerqué le dije, ¿do you speak English? No. ¿Do you speak Spanish? Tampoco. Y cuando le digo, ¿sabes qué? Estás jodiendo con este tipo de obras a los cusqueños. Ahí sí recién comienza a hablar a lo que puede hablar un poquito español, ¿no? Pero yo me hago una pregunta. Una empresa transnacional. Y yo he trabajado, señores, en una empresa de Estados Unidos. Y una empresa que trabaja, pues, en otros países. Lo mínimo, lo básico que te pide para la comunicación es el inglés. Tú tienes que hablar, si te mandan desde China, desde la Conchinchina. Te mandan desde, te mandan desde donde tú quieras. El idioma universal a nivel mundial es el inglés, señor. Y qué pena, ya desde ahí nomás me da pena este tipo de gente que no sabe ni hablar inglés, ¿no? Porque el inglés es el idioma universal. Y lamentablemente, pues, alguien tenía que decirle en su cara, señor. Lo siento, me hubiera gustado decirle en inglés lo que pienso. Pero, bueno, hay que mantener también la cordura. Pero ellos se sienten, ellos se sienten dañados, ¿no? Ellos dicen, no, hemos sido perjudicados por toda esta gente que no nos deja trabajar, dice, ¿no? Ya, yo te acepto que la gente, digamos, de la, de, de la vía expresa no te deja trabajar. Pero la gente que, y los que está, lo que está al costado del aeropuerto, ¿qué pretexto puede poner? Ahí está, señores, ahí está. Entonces, ponme otra vuelta, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 28 dólares. ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? Do you speak English, no? Están jodiendo acá el Cusco, señores, con esta obra. ¿Hable español? Momento, por favor. Ahora, no, momento. Oh, ahora sí habla español. Hasta ahí, habla, por favor. Ahora sí habla español. No. ¿Hable español? ¿Do you speak Spanish? ¿Do you speak English? No, no speak English, poquito español. Por favor, luego hasta allá, habla con ellos todos. Está, está perjudicando al Cusco. ¿Qué? No buen trabajo, no good, no good work. No, es muy bueno trabajo. El tiempo no es correcto. Esto tiene muchas interferencias. Antes aquí, el posto medio de 5 hasta la mayor. Solo te saca esa, esa, esa. Mirá, mirá esa. ¿Cuánto tiempo? Esa, dos años. No puede sacar. ¿Your empresa no es bueno en Perú? No, es muy bueno, nosotros es muy bueno, pero en, 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 company en Perú. Por favor, luego habla con nosotros todos. La verdad, eh, me gustaría, me gustaría que, no sé, es que esta empresa también que, que se ha hecho cargo, pues, de la vía expresa, no manda, pues, ellos son simples trabajadores, ¿no? De repente son trabajadores, están viendo un poquito cómo es el funcionamiento, pero no viene, pues, nadie encargado, ¿no? No hay ninguna empresa, de la vía expresa, donde tú puedas ir, un local físico, donde puedas ir y decir, ¿sabe qué? Quiero dejar mi queja acá, o ¿cuándo se va a hacer por fin el trabajo? ¿Tienes una fecha? ¿No tienes una fecha? Ahora, otra, una vez más, se está cargándose, se está aplazándose los plazos, dice, para mayo del 2024. Yo lo dudo, ¿ah? Yo lo dudo que nos entreguen la vía expresa para mayo del 2024. Esto va a durar para largo, señores. Si es que no se judicializa, ¿eh? Si se judicializa, peor todavía. Y encima salen los conchudos, van a disculpar, salen los conchudos de Copesco, y dicen que nosotros queremos hacer, si es que ellos, si es que los chinos no lo hacen, nosotros queremos terminar la vía expresa por obra directa. Yo les he hecho una pregunta también a los de, a los de Copesco. Mañana se los voy a mostrar donde se lo, le he dicho en su cara, ¿eh? Señor, ¿usted se siente preparado para agarrar esta obra de la vía expresa? Claro que sí, tenemos los mejores profesionales. Ah, ok. Ustedes, como Copesco, han hecho la vía evitamiento. Díganme, ¿está bien o está mal la vía evitamiento? Ustedes, como Copesco, han hecho el Estadio Garcilaso. Díganme, ¿está bien o está mal hecho el Estadio Garcilaso? Ustedes, como Copesco, han hecho lo que es Avenida de la Cultura, que hasta ahorita nadie puede, nadie puede reparar esa avenida, porque está judicializada. ¿Quiénes son los perjudicados? Nosotros, los cusqueños, señores. O sea, Copesco se llena la boca diciendo, tenemos los mejores profesionales y sus trabajos son una porquería, señores. ¿Dónde han estudiado? No digan que han estudiado en la San Antonio, porque harían que dar mal a esa tan prestigiosa universidad, ¿no? Felizmente yo no estudié en la San Antonio, ¿ah? Felizmente. Yo estoy estudiando en una universidad de Lima, señor. Felizmente, felizmente, porque si ese tipo de profesionales votan a la San Antonio, me da pena entonces la Universidad de San Antonio, porque no han podido con la vía de habitamiento, no han podido con el Estadio Garcilaso, no han podido con Avenida de la Cultura. O sea, ¿qué tipo de profesionales saca, pues, la Universidad de San Antonio, va del Cusco, ¿no? Una lástima, una lástima, señores, lo que sucede en nuestro Cusco, y encima todavía sacan cara, ¿no? Yo soy de la San Antonio, dice, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está? ¿Dónde se nota tu trabajo que eres de la San Antonio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Colegio de Ingenieros que no se pronuncia hasta ahora, no? El Colegio de Ingenieros se debería pronunciar sobre esta obra de la vía expresa, señores, y decir, pues, hallarle una solución o simplemente resolver el contrato, ¿no? Y ojalá que el gobierno regional, liderado por Werner Sacedo, pueda hacerlo, ¿ah? Yo lo dudo, ¿ah? Yo lo dudo, francamente. Ya he visto, ya he visto su techo de Werner Sacedo, no va pa' más, ¿ah? No va pa' más, papá. Pura palabrería de Werner Sacedo, ya lo, ya lo he visto, al igual que Pantoja, ¿no? Vamos a eliminar los locales nocturnos del centro y se ríe de la cara del general, ¿no? Se ríe de la cara. ¿Tú crees que si esos locales del centro se ríe de la cara del general, tú crees que yo lo voy a respetar a Pantoja? Pantoja, ¿tú crees que te respeto? El respeto se gana con trabajo. Si esos locales se ríe de tu cara, yo también me río en tu cara. Werner Sacedo, si estos chinitos que no saben ni hablar ni inglés, que chamuscan el español a lo que pueden, se ríe en tu cara, ¿tú crees que te voy a respetar? Una lástima, ¿no? Así estamos en la ciudad imperial del Cusco. Cusco Visión TV, un canal al servicio del pueblo, con lo último de la tecnología y la mejor información, local, nacional, internacional y deportivo, con objetividad y totalmente imparcial. Cusco Visión TV, señal digital, un canal al servicio del pueblo.